El código postal 33177, ubicado en el sur del condado de Miami-Dade, que incluye áreas como Richmond Heights, Quail Heights, Three Lakes, ha sido testigo de un crecimiento significativo en los últimos años, gracias a su proximidad a las principales autopistas y nuevos desarrollos. Los valores de las viviendas en 33177 han apreciado entre un 6% y 9% anual en los últimos tres años. La demanda en aumento y la oferta limitada han impulsado este crecimiento. Algunos vecindarios han experimentado incluso mayor apreciación, mientras que el bajo inventario de viviendas ha contribuido a la subida de precios. En los próximos tres años, se espera que el mercado continúe creciendo, con una tasa moderada de apreciación estimada entre un 4% y 7% anual. Además, nuevos proyectos residenciales atraerán aún más interés en el área. Una casa actualmente valorada en 500.000 dólares podría valer 578.812 dólares en solo tres años, lo que representa una apreciación significativa de tu inversión. Con alta demanda, potencial de ingresos por alquiler y mejoras continuas en la infraestructura, el área de 33177 sigue siendo una excelente opción para compradores e inversionistas. Ya sea para vivir o para invertir, el área de 33177 ofrece crecimiento estable y un futuro prometedor para tu inversión inmobiliaria. No pierdas esta oportunidad. Contacta con nosotros hoy para más detalles.